Cuando los sonidos Me encontré Y te encontré Abriendo el corazón Yo pude ser Quien soy Mil aventuras Fuimos a buscar Hicimos de la música Un lugar Cantaremos Siempre Juntos La música es nuestra piel Rincones de todo El mundo Con la banda Yo pisaré Soñar, cantar Volar al cielo A las estrellas llegaré Bailemos Todos Juntos Otra vez Soñar, cantar, 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 cantar Y lo que brilla es la música Sabian Irda Abriendo el corazón Solicitas El corazón Te encuentra Con el hoe tténdote Siguiente Gracias.